Hola bienvenidos a Ozone City donde hay cientos de canciones sin derechos de autor temas donde puedes utilizarlo incluso para uso comercial o para tus vídeos sin el problema de los derechos. Y sin tener que comprar la licencia esta música está buscada exclusivamente para su uso libre, además de tener una gran y excelente librería donde se suben canciones recientes para tu uso. Exclusivo que esperas para suscribirte y activar la campanita para que Youtube te avise cuando se suba una canción disponible en eCloud su descarga y no te pierdas de ningún estreno. Además de esto porque no recomiendas este canal para que vaya creciendo la comunidad siempre esta música estará a tu disposición no olvides además de esto seguirnos en Facebook y darle. Me gusta las canciones para saber que te gusta nuestro trabajo eso nos ayuda a saber que si te agrada para poder sacar nuevos temas sin derecho pero lo más importante para que la tengas a tu disposición para tus proyectos suscríbete para más nos seguimos escuchando en Ozone City.